amigos buenos días cómo están cómo les va el día de hoy quiero mostrarles estas colitas de mono pero antes que nada quiero invitarles a que se suscriban a mi canal que compartan mi contenido que me dejen sus comentarios y agradecerles también a todos a todos los que están en este canal la verdad no he podido grabar mucho contenido como yo quisiera he tenido problemas con el teléfono se me ha saturado demasiado la semana pasada les grabé un vídeo haciendo un arreglito luego se los voy a mostrar es un reciclando macetas bueno de cerámica que se logró y hice un arreglito ahí y pues tardé muchísimo en editarlo no pude al final no pude guardar este vídeo cambié de editor y todo un show entonces no pude guardarlo porque se me saturaba mucho mi teléfono al final tuve que eliminar el vídeo y ya no pude compartirles ahorita estoy intentando de hacer un nuevo vamos a ver qué pasa si se puede les comparto este vídeo espero poder subir solos y y nada espero que me comprendan bueno para no hacer tan largo este vídeo porque luego se me hace tan largo luego ya no puedo editarlo estar cortando y cortando eso me eso me frustra bueno si vieron mi vídeo hace tiempo no sé cuántos meses ya pasaron que cuando hice este corte esta cola de mono lo tenía en una era un injerto estaba en un injerto puesto y estaba injertado en un cactus entonces lo que yo hice fue quitarlo de allá porque no me gustaba verlo ahí lo sembré así normal como la tengo ahorita y todos los los que tenía aquí sus hijitos se los fui quitando de hecho eran tres uno vendí y ya tiene tiempo aquí les muestro los hijitos miren cómo van estos son los hijitos que yo les sembré los que le quité aquí en la puntita de la mata madre y vean que ya les salió 22 aquí les salió y a éste ya les salió 2 también miren qué bonito el que vendí la verdad hace tiempo cuando apenita las había trasplantado no quería yo venderlo porque no no habían enraizado la persona quería que yo se lo vendiera que yo se lo vendiera y de hecho la malvendía la vendí creo que por 50 pesos se lo di realmente estas colitas de mono dependiendo el lugar no sé si eres de méxico o eres de otro país pero acá está muy caro bueno ahorita últimamente ha estado bajando el precio pero si cuando yo lo compré me costó 450 la matamadre entonces en un precio digamos accesible porque era entre compañeras porque si tú lo compras en un vivero eso te venía costando como 700 pesos pero yo lo conseguí a un buen precio entonces miren estos son los hijuelos que me quedaron y no los pienso vender por lo pronto quiero esperar a que crezcan más quiero verlos que crezcan más y también esto voy a ver voy a esperar que crezcan más 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 para también quitarles estos hijuelos y hacer nuevos nuevos nuevas matas entonces lo que yo estaba haciendo yo les quería mostrar la floración de esta cuando tuvo en su momento no pude grabar ese vídeo cuando ya quise grabar el vídeo las flores ya se habían marchitado o algunos algunos botones de la nada se pusieron se les cayó no sé por qué no sé por qué y ya no pude compartirle la floración de esta hermosura pero ya me floreo amigos ya me floreo espero que espero que me floreo otra vez no sé cuándo pero que que eches su flor pues ya se las podré compartir miren tengo otra que compré esa esa la compré después ahora se las muestro pues es esta esta la compré antes antes de comprar esta esta ya la tenía miren como me ha crecido esta yo la compré como de este tamaño creo que también se los mostré en un vídeo no recuerdo cuál pero se las mostré y esta no me ha floreado tiene como otro colorcito porque siento que la tengo más expuesta al sol y esta como estuve haciendo muchos movimientos muchos cambios acá en esta parte del jardín todo este lado y esta colita de mono la tenía yo en mi mesa donde siempre hago los vídeos y como la mesa la tengo llena de trasplantes y macetas y tierra todo eso la quité la puse abajo y siento que está como muy delgadita como que es de esta parte está gruesa y aquí está delgadita no sé siento que le afectó la sombra pero bueno espero que se me ponga bien otra vez y está muy verdecita me gusta verlo así este es otro color esto de hecho ya me traía un hijuelo por acá creo que aquí viene otro espero que este si se logre no sé si lo ven no sé si lo ven pero yo así veo es chiquitito una bolita aquí ya tenía un hijuelo amigos pero en que hubo mucha lluvia la otra vez como esta no la movía del lugar ahí estaba siempre cuando la fui a revisar solita se quitó se pudrió ese hijuelito pero esperemos que esta vez si se logre este entonces el cuidado que yo les doy amigos es como los cactus estos no pueden estarse regando todos los días ni pasarse de agua ni nada porque también se pudren también se pudren pues básicamente este sustrato yo le hago es con tesontle tierra negra humus de lombriz es lo que tiene algunos que ya estoy preparando ya con con tepojal mediano del tepojal chico mezclo la tierra y con el tesontle y el respectivo mus de lombriz para ayudarlos porque últimamente ya de hecho ya viene la temporada de lluvias es cuando se nos mueren las suculentas cuando se nos cuando se pierden las plantas de hecho yo llevo años que solamente uso tierra tierra negra y el humus pero como ya estoy más en el ambiente de la vendimia de vender suculentas y toda la cosa entonces le estoy echando más atención a mi sustrato para no estar perdiendo plantitas y no se me estén muriendo ya estoy haciendo mi sustrato así con más como se le puede decir exclusivo pues para cactus y suculentas para que cuando llueva no se almacene tanta agua y no tarde mucho en secarse la tierra también tiene mucho que ver en la maceta el tipo de maceta que le da uno a las plantas esta es una maceta reciclada como ven es pet y pues aquí es donde enraizo algunas plantas ya después las cambio o así las saco a vender y listo esta la tengo en barro no sé esta la tengo en plástico entonces así está esto pues ahí la llevamos con estas colitas de mono me habían dicho que eran plantas muy delicadas pero pues hasta el momento no se me ha hecho aquí este sustrato como yo en ese tiempo todavía no estaba preparando mi sustrato como ahorita ya lo estoy haciendo esta es pura tierra pero es como tierra de hojitas como tierra rápido se seca pues como les digo yo no los ando encharcando no los ando regando cada rato entonces y están bajo techo si reciben un sol filtrado todos los días reciben sol filtrado de la mañana y cuando llueve pues no les cae directamente el agua y pues no pasa nada aquí muestro unas semillitas estas son semillas de gatos que no las he abierto después se las voy a mostrar ahí las tengo guardando bueno amigos espero que les sirva este video que puedan multiplicar sus plantitas al principio me da miedo cortarlo de hecho yo pregunté en un grupo que tengo de plantas si que opinaban si la cortaba si cortaba mi colta de mono varias como que ay no no la cortes no estás loca no la cortes yo que más quisiera tener una colta de mono tan larga entonces este solo pedí opiniones pero al final de cuentas yo hice lo que mi corazón me indicó y aparte cuando uno se dedica a vender plantitas lo que uno quiere es propagar me entienden entonces pues dije no vamos a cortarlo sin miedo al éxito y la corte amigos la corte y miren que y todas las plantas al cortarlas ellas te van a te van a regalar esquejes o hijuelos por los lados y así y y no pasó nada miren ahí las tengo al contrario se multiplican si no las hubiese cortado estuviera en la misma yo creo que estuviera más larga pero no tuviera yo estas eran tres como les digo yo tuviera tres pero la otra la vendí la vendí porque la señora casi casi no véndemela véndemela y yo no enraizado no la quiero vender así se la llevo así pero bueno espero que le viva sus plantitas porque a veces a mí no me gusta vender plantas así me duele el alma venderlas que digo no se les va a morir y es sé que me van a pagar pero de todas maneras no no me gusta siento que venderlas a que se les vaya a morir mejor prefiero quedármelas la verdad miren no he preguntado cómo le va su cactus su colita de mono no le he preguntado pero si la se la vendí bien baratito pero bueno miren estas dos hermosas está muy bonita amigos como les venía diciendo no tengan miedo en cortar sus plantitas en reproducirlas entonces eso hace que uno agarre más experiencia y tú misma te vas a dar cuenta si funciona o no funciona entonces así es esto igual esto se puede hacer varios cortes y vas a tener más colitas de mono pero pues yo a ese extremo ya no quiero llegar a estarlo cortando mucho en pedazos no hasta ahí lo que le hice fue ahí y lo que les vaya saliendo pues es lo que yo voy a estar cortando sacándoles y bueno ok amigos espero que les sirva este vídeo que les ayude que les inspire que les motive a reproducir sus plantitas ya que yo esto me dedico a vender mis plantitas mis suculentas mis cactus lo poquito que tengo las ando trasplantando las ando reproduciendo y pues nada así es esto de las de la vendimia uno tiene que sacar los hijuelos aunque no quisiera antes yo no quería tocarle nada nada de los hijuelos a mis suculentas a mis cactus nada nada hace tiempo hace como cinco o seis años yo eso no quería hacer al contrario quería que se miraran las plantas súper tupiditas pero ahorita ya ya no ya mi mi mentalidad cambio y de hecho ya mis plantas de las suculentas que son mías propias así de mi colección ya no tengo ya no me quedan la última vez que viajé se me perdieron muchas suculentas se murieron muchas y las matas madres también valieron entonces no tengo muchas tengo muy poquitas suculentas que son mías y ahorita lo que yo tengo más son de venta entonces me llegan tanto como pido me llegan ya no me quedo con plantas amigos ya no me quedo con suculentas por más que me guste por más que yo diga esta no la tengo quiero hacer mi colección ya mejor lo saco a vender y así estado así estado bueno amigos muchas gracias por quedarse hasta el final recuerden dejar sus comentarios sus like que eso me ayuda a llegar a más personas y que sigamos creciendo en este canal muchísimas gracias nos vemos muy prontito en otro videito más